Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy yo quería hacer un video arreglándote las uñas y también les quería decir que si ustedes tienen algunas recomendaciones para videos, por favor déjenme saber en los comentarios. Yo estoy muy interesada en seguir haciendo videos y quiero saber a ustedes que les gusta ver. Por el momento, sí tengo planeado hacer varios videos probándome ropa y dando mis pensamientos en lo que pienso de la ropa que compré. Bueno, pero hoy voy a hacer un video cortándote las uñas, arreglándotelas y quiero empezar con un masaje de tus manos. Yo voy a usar esta loción que tampoco es muy lujosa, pero sirve bien y te deja las manos sintiéndose muy bien. Bueno, por favor me pasas tus manos, así, bien abiertas, las dos. Bueno, gracias. Sí, se sienten un poquitico duras, pero son lindas, se ven bien. Bueno, voy a empezar con un poquito de loción y te las voy a almacenar en las dos manos. Bien, bueno. Relaja las manos un poquito más. Bueno, sí, aunque sí, se sienten muy bien. ¿Vos en qué trabajas? Ah, sí. Sí, se te nota. Sí. Bueno, está bien si te pongo más crema así en los brazos. Bueno, ven. Bien. Ojalá este masaje te ayude a relajarte y ojalá te ayude a dormir mejor esta noche. Yo sé que cada vez que me hago un masaje de uñas, siempre termino sintiéndome como si tuviera manos nuevas. Bueno, ya va a terminar. Ya. ¿Se sienten mejoras? Sí. Bueno, te voy a limpiar un poquitico la crema que te de en las uñas para poder arreglarlas bien. Voy a pasar un pañuelito. Bueno. Ya. Voy a empezar con tus uñas. Yo acá tengo un paquete que uso frecuentemente. Es este. Este paquete lo tengo hace varios años y todavía me sale mucho uso. Y lo voy a abrir. Contiene muchas opciones para poder arreglarte las uñas. ¿A qué hacen falta dos? Hace falta esta y esta. Y eso solo porque estas dos son las que uso más. Entonces las tengo acá afuera. Ya te las muestro. Contiene un corta uñas pequeño que es plano. También otro pequeño pero este es angulado. A mí me gusta mucho este angulado cuando me va a cortar las uñas de los pies. También tiene una tijerita. Ayuda mucho, mucho, mucho para cortarte cuando tienes piel seca y dura a los lados de las manos. Para eso también se usa esta tijerita. Este también lo uso mucho. Aunque esta es muy afilada. Entonces tienes que tener cuidado con esta tijerita. Bueno. En este lado tenemos cositas más pequeñas pero también las uso mucho. Esta es una lima metálica. Esto casi no lo uso. Como ven, no toca el plástico. Esta sí la uso como para sacar tierra de abajo de las uñas. Para que se vean más limpias. Este casi no lo uso. No sé para qué es. Y ya estos dos tampoco. Pero ya les voy a mostrar este y este. Bueno. El pequeñito va a ser este que yo lo uso muy frecuentemente. Para empujar atrás. Para limpiar así. La piel seca. Y para también limpiar así. La tierra de abajo de las uñas. Y obvio también es necesario tener el corte de uñas grande. Que siempre lo uso. Para tus uñas yo quiero empezar limándolas. O quieres que te las corte. Te las quieras cortica. O quieres solamente un poquito de cambio. Te las corto. O sabes que te las puedo cortar. Y te las limo para que te queden bien. Bueno. Voy a empezar cortándote las uñas. Pásame las dos manos por favor. Bueno. ¿Prefieres que te haga un corte en círculo o cuadrado? Ah bueno. Ya te lo vengo. Bueno. Voy a empezar con la mano derecha. Y ya con la mano izquierda. Bueno. No tuve que cortar mucho. Porque tú tienes las uñas lindas. De todas maneras. Pero ya. Voy a volver acá. Y voy a sacar esta lima de acá. Y ya con esto. Te voy a limar las uñas un poquitico. Para que te queden con una figura linda. Bueno. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Ah yo también. No sé por fin me estoy acostumbrando a esta vida tan rara que estamos viviendo. Pero ya. Ya han pasado varios meses. Y la situación está mejorando. Entonces esperemos que siga mejorando. Ya que tengo tus uñas bien cortadas y limadas. Voy a empezar con esto. Quitándote la piel muerta. De las uñas. Esto no te va a doler para nada. Y te juro que hace que tu uña tenga una apariencia más linda. Bueno. Pásame tu mano derecha. No. Pues yo no tengo experiencia profesional. Arreglando uñas. Pero sí. Desde que era pequeñita tenía. Aunque las tengo simples en este momento. Se me ven muy simples. Yo tenía un amor a la arte. Pintar uñas. Y hacer diseños. Hace unos meses que no hago diseños. Pero de todas maneras me gusta mucho. Y también me gusta. Arreglarle las dos uñas a las otras personas. Y ver que uno realmente se siente mejor. Tiene más confianza en uno mismo. Cuando las cosas así pequeñas. Como la apariencia de tus uñas están bien. Uno piensa que no importa tanto. Pero cuando tus uñas se ven bien. Y cuando tus manos tienen una apariencia linda. En serio tienes más confianza. Me parece muy importante. Y me gusta. Me gusta saber que la gente se sienta bien. Dime si te duele. Espero que no te está porriendo. Aunque la verdad que no tienes mucha piel muerta en tus uñas. Pero de todas maneras me quiero asegurar. Y también te voy a pasar esto por debajo de las uñas. Para sacarte cualquier tierra que tengas. Bien. Bueno. Perfecto. Ya tus uñas se han quedado mucho mejor. El último paso que te recomiendo. Pues tú dime si lo quieres hacer. Yo te quiero pintar las uñas con un esmalte claro. No te va a quedar muy brillante ni nada. Pero sí ayuda a proteger tus uñas. Y como tú me dijiste. Es que las usas muy frecuentemente en tu trabajo. Quiero asegurarme que tengan la fuerza. Para que no se quiebren en cualquier situación. Bueno. El esmalte que yo uso. Es este. Este esmalte. Tenía una base de ajo. El ajo ayuda a que tus uñas quedan más fuertes. Este lo compré en Medellín. Y también puedes comprar esmalte a base de limón. También ayuda con tus uñas. Bueno. Si me pasas tu mano derecha por favor. Y solo te voy a aplicar un poquitico en cada uña. No te preocupes. No vas a quedar muy brillante. Y no a mí me tocó comprar este esmalte porque es que yo tengo unas uñas muy débiles. Yo crecí con anemia. Entonces siempre pues la línea débil. El pelo me tengo que hacer tratamientos a cada momento. Mis uñas también. Pues para asegurarme que todo esté fuerte y no se quiebre fácil. Sí. Bueno. Pásame tu otra mano. Bueno. Y ya. Te terminé de quitar las uñas. Cualquier otra cosa que quieras. Ojalá te cursen. Yo sé que es algo simple. Pero ayuda mucho con la apariencia. Y ojalá lo hayas encontrado relajante. Bueno. Ya lo que voy a hacer es guardar las cosas. Te voy a mostrar como las guardo. Me creo doctora con esto. Me encanta. Bueno. Entonces voy a coger el corta uñas grande. Y lo meto en este de acá. Y ahí cabe. Bueno. Ya cojo este aparatico. Lo meto en este de acá. Y el último. Que es este. Va aquí. Así queda todo completo. A mí me encantan. Todas estas cositas. Es que lo recomiendo. Ya le vas a encontrar un súper grande. Lo voy a cerrar. Y otra vez para la cama. Ojalá hayas disfrutado este video. No se los olvide decirme en los comentarios. Que más quieren ver de mí. Y espero que tengan una noche buena. Que duerman bien. Chao. Lo rey. Seguí. Gracias.